Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, hacía ya bastante tiempo que no nos veíamos las caras en un vídeo de teorías, hacía ya bastante tiempo que quizás debería... A ver, yo es que motivado estoy hoy, ¿no? Se nota que me estoy tomando la bebida energética que me está dando fuerza para ser el... Teora... Teoriaman. O sea, os imagináis un superhéroe que se llamase Teoriaman. Quizás muchos de vosotros os estaréis preguntando el hecho de por qué no he subido la reacción a Black Swan al canal. La tengo grabada, de hecho la estaba incluso editando, pero no sé por qué como que no me gustó la perspectiva de la cámara, estaba un poco desenfocada, no me gustó básicamente la reacción, por lo cual no voy a grabarlo otra vez porque ya lo he visto como 500.000 veces y en la propia grabación, pues obviamente si se ve mal ya no puedo hacer una reacción porque entonces pues no sería una reacción, no sé si entiendo lo que estoy diciendo. He estado indagando sobre la coreografía del propio vídeo musical que, bueno, hemos visto en el canal de Big Hit, luego la coreografía que BTS hizo hace dos días, no sé cuándo vais a ver este vídeo, en el programa de James Corden, que la verdad la coreografía en ese programa también tiene bastantes teorías. La forma en la que van vestidos, partes de la coreografía, la propia canción, tienen bastantes teorías, obviamente, que vais a ver en este vídeo. Vuelvo a insistir, obviamente, como en cada vídeo, ya sabéis, en este canal, pues siempre que BTS saque algo, obviamente, pues hago un vídeo de lo que no viste, haciendo un vídeo de teorías sobre cosas que quizás, que quizás muchos de vosotros, o quizás no, puede ser que sí, puede ser que no, habéis dejado pasar por alto. Pero, ¿hola? Es que Black Swan, Black Swan es una jodida obra maestra. Por una parte me da un poco de pena el hecho de que tenga simplemente, creo que tiene 26 o 27 millones de visitas la canción. Creo que tiene tan pocas visitas, bueno, pocas visitas dentro de lo que cabe para BTS, la verdad que son pocas visitas, teniendo en cuenta que cuando salen ellos en los vídeos musicales, pues tienen muchas más visitas. Es una pena porque la verdad es que el vídeo está muy currado, el mensaje que están transmitiendo está muy, muy currado y es muy, muy importante. Ya lo vais a ver en este vídeo, pero el mensaje básicamente es un dolor, una inquietud que tienen ellos a la hora de qué va a pasar cuando llegue el día en el que ellos pierdan la pasión por la música. Obviamente es un tema bastante interesante y lo vamos a tratar ahora en este vídeo, no me quiero enrollar mucho, os dejaré pues prácticamente ya con el vídeo. Así que espero que lo disfrutéis, espero que le deis un buen like, perdóname pues que esté grabando así, ¿no? Porque no sé, no sé por qué estoy grabando así, la verdad, me estoy acostumbrando a bloguear and blowing, bro. Un fuerte like se agradece porque de esa manera me vais a ayudar a que más personas vean los vídeos, suscribiros al canal para estar al tanto de todo obviamente. Y en las redes sociales pues tendréis un contacto más cercano conmigo. Dicho todo eso, os dejo directamente con él, lo que no viste de Black Swan. En tres días prácticamente se nos viene el comeback de Ego, estoy súper emocionado, bastantes teorías, aquí tengo la cafeína, me tomo un café, pero me apetecía tomarme una energética porque la verdad es que ya estoy, que me muero y necesito potencia, necesito mi gasolina. Así que dicho todo eso, vamos con el vídeo dentro, lo que no viste de Black Swan, obra de arte, let's go. No puedo comenzar con este vídeo sin explicar qué es lo que trata BTS en Black Swan, de forma sencilla. Es una canción sobre la relación de un artista con su arte y el mayor temor de BTS. De que algún día la pasión que sienten por la música no esté allí. Sin embargo, ellos superan esos miedos y, pase lo que pase, siempre vuelven a su música, al principio de todo, de dónde provienen, lo que siempre han sido y siempre serán. La coreografía fenomenal, la forma en la que simulan tener las alas de un pájaro y expresan la lucha que experimenta un artista. En la propia coreografía podemos ver también el aumento y la caída del miedo, la agitación y la unión entre los siete a medida que se conectan poco a poco a una cosa que los une a todos a su núcleo. Que creo que es más que obvio y no hace falta recalcarlo más. Su núcleo es la música, la pasión de BTS como artista. Con eso en mente, empecemos con el Lo que no viste de Black Swan. En este vídeo quiero tratar todo lo que pueda sobre este tema. Coreografía, letra de la canción, con qué otras canciones está ligada, lo próximo de BTS, a qué hace referencia Black Swan, etc. Black Swan, creo que todos sabemos que significa cisne negro. Y que todo está enfocado en la dirección de la propia película del cisne negro, en la que se relata la historia de una bailarina que empieza a perder el frágil sentido de la realidad cuando una compañera recién llegada la amenaza con usurpar su posición en el papel principal de El Lago de los Cisnes. Al principio del vídeo vemos una frase muy importante de Martha Graham. Y esto es quizás de lo más importante. La frase, directamente en español, dice lo siguiente. Un bailarín muere dos veces, una cuando deja de bailar y esta primera muerte es la más dolorosa. Vemos en esta frase de Martha lo mismo que os he comentado al principio. Un artista muere cuando pierde lo más importante y lo que le hace seguir adelante, la pasión. En el caso de BTS la pasión por la música y el baile. Cuando se pierde la pasión es la primera muerte. Es una frase que podemos aplicar al resto de cosas de nuestras vidas. Cuando haces las cosas con pasión es cuando disfrutarás realmente y te hará sentir libre. Martha Graham fue una bailarina y coreógrafa estadounidense de danza moderna cuya influencia en la danza podemos equipararla a la influencia de Picasso en las artes plásticas. Stravinsky en la música o Frank Lloyd Wright en la arquitectura. Una pilar muy importante para el mundo del baile. No hace falta decir que en las canciones podemos encontrar mensajes en la propia letra y en los propios bailes que se realizan. Todo tiene un significado. En el caso de Black Swan es más de lo mismo. La letra y la coreografía nos dicen mucho si prestamos atención. En primer lugar vamos a ver el MV de Black Swan y después la coreografía de BTS en The Late Late Show de James Corden. En el vídeo tenemos a 7 personas. 6 de ellas representan la sombra del cisne negro. Quiero que tengáis eso en mente sencillamente porque seguimos en el comeback de Shadow. Y ahora entenderéis mejor todo. El chico sin camiseta representa el cisne negro y los demás la sombra de él mismo. Representa la sombra contra la cual él está luchando para no perder su pasión, su amor por el baile en este caso. Podemos ver como él lucha contra su sombra para escapar de ella y que la sombra misma no acabe engulléndolo a él. Al final podemos ver como él acaba domesticando a esta sombra y vuela lejos gracias a ello. Lo que quiere decir que al luchar contra tu sombra y acabas venciéndola llegarás más lejos. Es algo a lo cual todos, en algún momento, todos los artistas nos tendremos que enfrentar y derrotar para seguir adelante. El vídeo cuenta con 26 millones de visualizaciones y es algo que me da mucha pena. Como he dicho al principio, he visto mensajes y cosas que propios amigos míos incluso han dicho. Y es que este vídeo les hace sentir un poco incómodos o incluso les da un poco de miedo el concepto. Pero ahí está la cuestión. Es justamente lo que querían transmitir. La canción trata un tipo de dolor y así es como se hace sentir ese dolor. El cual han querido transmitirnos los chicos con la canción que ellos mismos escribieron. Y la escribieron porque es así como se sienten. Creo que es algo maravilloso porque nos están contando por lo que ellos están pasando y pensando. El dolor que superan los están haciendo más fuertes. En el vídeo vemos como pelea contra esa sombra que intenta domarlo, cueste lo que cueste, para que su pasión muera. Pero lo vemos a él luchando y luchando para que eso no ocurra. Es exactamente lo que veíamos de Suga en Shadow. Él mismo luchando contra su propia sombra para acabar aceptando que para seguir tiene que sobreponerse por encima de su sombra, sea como sea. El vídeo es arte en su máximo sentido. Por eso es algo que no todos entenderán. BTS nos está diciendo que tienen miedo y sienten dolor por si alguna vez pierden su pasión. Mientras que otros artistas tienen miedo de perder su fama. Creo que eso es algo que dice muchísimo. Para terminar con la coreografía de Black Swan, vemos como finalmente acaba por tomar la sombra y puede volar más alto por ello. Después de esto, vamos a la coreografía de BTS en el show de James. El mensaje básicamente es el mismo. Ellos luchando contra sus sombras para no perder su pasión. Porque en el momento en el que pierdan su pasión es cuando ellos morirían. Pero también es cierto que podemos ver ciertas escenas de la coreografía que nos recuerda a otros bailes como por ejemplo Fake Love. Y partes que pareciesen que estuviesen ligadas con los Highlight Reel de Love Yourself. Al principio tenemos a Suga bailando con Jungkook. Es algo importante porque en el mundo de las teorías ellos dos eran muy cercanos. Y vemos como el mismo Jungkook le extiende la mano. Al igual que en Run podíamos ver como se preocupaba por él al punto de que acababan peleándose. También da la sensación de que en algunas partes estuviesen siendo como controlados por unos hilos. Tendría bastante sentido que esos hilos los manejen sus propias sombras de las cuales intentan escapar. El final de la misma coreografía es de ellos en una posición de dolor. No es una posición que sea fácil mantener. Y creo que eso representa lo que llevamos viendo todo este vídeo. El dolor de los chicos. Por lo cual para finalizar sabemos que Black Swan está conectado con Fake Love. E incluso me atrevería a decir que Wings también. Ya sabemos que están volviendo al principio de todo por lo cual tendría sentido. Pronto tendremos el comeback de Ego en 3 días. El 3 de febrero básicamente. Por lo que ahí tendremos más teorías y podremos ligar todo mejor para ver qué será lo próximo y cómo está yendo toda esta historia. Gracias por ver. Os leo en los comentarios. Hasta aquí mi reporte Joaquín. Vale, ya está aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya entretenido. Espero que os haya hecho explotar la cabeza con la cantidad de cosas que tiene escondidas Black Swan, significados y todas estas vainas. Porque la verdad es que yo pues nada más verlo nada más... Estaba alucinando colores. La verdad es que es muy interesante los temas que siempre tocan BTS. Lo he estado hace un rato hablando con Patricia. Y es que estamos muy impresionados porque siempre tratan temas nuevos. Siempre intentan innovarse. Siempre intentan hacer cosas nuevas. Siempre intentan dar lo mejor de ellos mismos. O sea, de verdad que son un modelo a seguir. Me encantan. Siempre los voy a apoyar hasta el final de los tiempos. No he estado desde el principio, pero estaré hasta el final. Estoy bastante contento porque me gusta cómo están enfocando el tema de enfocarlo en las sombras. El rollo oscuro, el rollo dark. Vamos a ver qué es lo que pasa con Ego. Obviamente porque quiero ver si también va a tener un rollo oscuro. Yo creo que sí va a tener un rollo oscuro. Al igual que Shadow también. Y un poco de Persona. Persona también tiene así un rollo oscuro. Bueno, probablemente esté protagonizado por J-Hope. Aunque algunos de vosotros me habéis dicho o también he estado leyendo de que probablemente pueda que sea Jungkook. Pero no lo sé. No sé por qué, pero me da la sensación de que va a ser J-Hope. Lo veremos dentro de tres días. El día 3 de febrero haré reacción. Obviamente lo tendréis al día siguiente. Recordad, chicos, si vais a subir reacciones siempre a esperar las 24 horas porque es muy importante. Más adelante, a mitad del mes de febrero, creo que tendremos las fotos conceptuales. Obviamente fotos las cuales también analizaré en este canal. Y para terminar, ya me despido. Suscríbete, un like, comparte el vídeo con tus amigos. Os leo en los comentarios. Dejad cualquier opinión que tengáis. Intentaré leeros a la gran mayoría. Y yo creo que me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Probablemente, no lo sé, no estoy seguro. Pero cuando estéis viendo este vídeo, a lo mejor estaré en directo en Twitch. Pázaros por si acaso. Y si no, pues nos vemos otro día. Así que ya. Uf, madre mía, como besa la cámara, hermano. Gracias por todo. Gracias por el apoyo. Y nos vemos pronto. Un besazo. Cansamidad. Y... Añón. Ese viento de fama, te vas por las ramas. Te digo que ni tus nakamas te aman. Te copias de Ken Roblox. Tan solo subí teorías. No quiero tus vlogs. ¿Te crees coreano? ¿De qué vas, hermano? No vales un chulo centavo. Apaga esa cámara. No vales nada. Deja de actuar. No estás en un drama. No. 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 No.